Hay personajes espejo que nos muestran como somos. Hay personajes recuerdos que nos cuentan lo que hicimos. O lo que añoramos. Hay personajes ilusos que nos hacen imaginar lo geniales que podríamos llegar a ser. Personajes que nos hacen reír a carcajadas. Personajes que no pueden parar de llorar. Que aman, que odian. Personajes que lo intentan y no lo consideran. Héroes, antihéroes, superhéroes. Policías, asesinos, ladrones. Personajes despreciables, villanos, ruines, recerosos. Personajes admirables que no se dejan derrotar. Secundarios, protagonistas, curantes. Personajes que solo son imaginados. En blanco y negro. En color. Y en 3D. También hay personajes llenos de dignidad. De carne y hueso. De arena y de lluvia. Personajes que no se rinden. Personajes resistencia. Luchadores. Y estos personajes. Cuando nadie ve la película. Cuando el cine está a oscuras y no ha empezado la proyección. Estos personajes esperan. En un desierto. Y toman 3 T's. El primero amargo, como la vida. El segundo, dulce, como el amor. Y el tercero suave, como el amor. Es el pueblo saharaui. Aguarda cargado de razón, lleno de esperanza, a que se haga justicia. Su cine, por ahora, está bajo las estrellas. En el desierto de los desiertos. Pero luchan por volver a su tierra. Abrazada por el mar. Su película todavía no ha terminado. Ayúdales a escribir un final feliz. Ayúdanos a construir un final feliz. Como los de Hollywood. Como los de Hollywood.